Mociones primeramente, que ahora nosotros nos vamos a encargar de organizar una recepción para que quieran venir, que tienen los cruceros turísticos dos funciones y objetivos de nosotros para querer que vengan. Una es la derrama económica, que podrán decir ahorita en las estadísticas del sector Sinaloa se maneja de 80 a 100 dólares por persona que viene, por turista de crucero que viene. Eso podemos incrementarlo ofreciendo cosas que nos identifiquen como el puerto de Topolobanco, porque es a donde viene, y Aome que es la entrada, con los mochis todos los servicios, y el fuerte que es otro atractivo turístico. Pero primero está Aome en la llegada de los cruceros, y para esto pues debemos organizarnos, y los primeros que deben conocer cómo somos ustedes. El Comité Local de Cruceros está conformado principalmente por API, el gobierno municipal, el gobierno estatal en turismo y en desarrollo económico, y el presidente ha mostrado interés del presidente municipal en que se comercialicen los atractivos turísticos y esperamos poder lograrlo con el trabajo de todos en donde ustedes ahora son parte principal. Si ustedes conocen qué estamos promoviendo, qué es lo atractivo, porque sí lo han escuchado, a veces han ido, pero necesitamos que sepan la conceptualización primeramente para que vean que es un turista de crucero, necesitamos conocer también y sentir por lo menos un poquito de las rutas que vamos a presentar, que la que les vamos a presentar hoy es la principal. Como les digo, API, gobierno municipal, gobierno del estado, prestadores de servicios turísticos, en este caso ya vieron, el transporte lo ofreció Excursiones de León, que es uno de los transportistas que va a ofrecer las rutas. Los charos, precisamente, están ellos proponiendo el servicio a la navidad. Y por otro lado, los restauranteros en el Mavigri, los gancheros en Tocorobampo, también quieren ofrecerles algo de lo que ellos venden a los turistas como ruido. Así es de que esperamos que esto sea de provecho para las dos partes, tanto para los medios de comunicación como para nosotros, que como dice el licenciado Benjamín Suárez, estamos apostando o haciendo nuestro trabajo fuerte para que se haga más productivo en este caso. La otra parte de los cruceros turísticos es la promoción. Si alguien tiene un crucero, dura 18 horas la estancia del crucero en este caso. No van al ferrocarril en estos tres primeros activos, que son 11 de enero, 22 de enero y 2 de febrero. Es el barco Astoria. Este barco es de 450 a 550 máximo pasajeros. Y el barco Astoria trae de tripulación, en este caso, 250 personas. Todas esas personas pueden comprar algo, pueden ver algo. Y posteriormente la promoción sería que vinieran con amigos o familia, recomendando los atractivos turísticos y los servicios. Porque tenemos mucho que ofrecer turísticamente hablando, como la gastronomía, ya saben, es impactante y fresco todo lo que pueden comer aquí. Lo van a constatar al ratito que el diario lo hacen, pero ahora de la manera que ofrecemos a los turistas. Y el espectáculo de la Bahía, la segunda más grande del mundo, preciosa Bahía, que hacen referencia que a Grecia, que a Jamaica, que a... No sé dónde, pero están sus atractivos preciosos. Ahí se los vamos a presentar. Muchas gracias por venir y muchas gracias a ti. Y también, se me olvidó decir, está coincidiendo con una gestión que hicieron un cronista de la ciudad y el cronista del puerto de Tocorobanco, que es el profesor Cital. También, junto conmigo, ahorita les vamos a dar una conceptualización y le pueden hacer preguntas respecto a la placa que obtuvieron como puerto heroico, el puerto de Tocorobanco. ¿Cuál es su nombre? Gracias.